En mi caso, como el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, es importante que en otros países en el mundo donde no nos encontramos, se puedan estar haciendo los capítulos nacionales y además también el compartir ahora cómo está la realidad de México. Ahora en México, nosotros sí podemos estar diciendo que en México es la peor crisis de derechos humanos que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque no estamos en un estado de guerra supuestamente y con el discurso de estos dos últimos gobiernos, de la supuesta guerra contra el narcotráfico, pues han asesinado a más de 200 mil personas. Hay 30 mil desapariciones, más de 30 mil desapariciones y en el caso específico de los feminicidios, asesinatos hacia mujeres, estamos hablando de más de mil. Asimismo, en esta lista se unen por lo menos en 17 años más de 100 asesinatos a periodistas, hombres y mujeres y también a defensoras y defensores de derechos humanos. El estado permanente de violaciones a los derechos humanos en México va acompañado también, y eso es de manera muy evidente, con toda la imposición de proyectos de muerte. Estos proyectos de muerte en nuestras regiones van desde proyectos eólicos, proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos y fracking, que lo que están haciendo hoy es despojar de los territorios a los pueblos originarios y que nuestros territorios se les estén entregando a las empresas transnacionales. Estos gobiernos lo que hacen es estar entregando nuestras tierras, nuestros recursos naturales, y todo esto genera una criminalización de la protesta social. Es decir, los movimientos sociales y populares están de manera permanente hostigados, reprimidos, y también hoy las defensoras de derechos humanos, pues jugamos realmente un papel muy importante, pero también es muy peligroso el trabajo que hacemos. Porque claro que hoy lo que se está fortaleciendo a lo largo y ancho de nuestro territorio es a los grupos paramilitares, que son grupos financiados directamente por los gobiernos, tanto locales como federales, y estos grupos paramilitares, primero, generan el terror en nuestras regiones, en nuestras comunidades, por un lado con el objetivo para que la gente se vaya de sus comunidades, o sea, se genera un ambiente de terror y la gente abandone sus tierras, sus pueblos, y por otro lado también es para estar de manera permanente asesinando a los dirigentes o a las dirigentes que están haciendo una resistencia. En México podemos decir que en los referentes más importantes de nuestro país a nivel popular y social, por ejemplo, que estamos hablando del Movimiento Nacional del Poder Popular, y el Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha, que son maestras y maestros, pues en estos referentes principalmente las que están impulsando estos trabajos a nivel de las comunidades, de las bases, pues somos las mujeres, y por eso no es casual que hoy haya directamente, seamos señaladas por estos grupos paramilitares y tenemos amenaza de muerte. Pues en este caso decir que una de mis compañeras, que es indígena mixteca, que está señalada de muerte, eso le da a Ortiz Vázquez, y también otra compañera que es indígena mixteca de la costa de Oaxaca, es la profesora Esperanza Hernández Hernández. Entonces, bueno, estos aspectos son fundamentales hoy, para que podamos entender un poco el contexto de cómo es que estamos, digamos, ahí llevando nuestros movimientos, que justamente por un lado, pues sí, hay mucha represión, hay mucha impunidad, pero por otro lado también tenemos una gran esperanza para seguir avanzando, seguir avanzando en la construcción desde abajo a través del poder popular. Entonces, el poder popular también ha sido la base para que se diera la creación, en este caso, del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, y este observatorio tiene como un objetivo más importante, primero, digamos, promover, difundir y defender los derechos humanos, pero de manera colectiva, que tenga que ver con la defensa de nuestros territorios, con la defensa de la vida, con la defensa de nuestro ambiente también como pueblos, y por otra parte, el fortalecernos para que podamos seguir adelante con las luchas que estamos librando. Entonces, este es como un aspecto importante. Soy del Comité de Unidad Campesina CUC, miembro de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Guajique, y nosotros, el CUC surge en el año 78, en pleno conflicto armado interno, y es una organización casi de carácter nacional, y que tiene organizadas seis regiones en el país, y una de esas regiones es justamente Alta Verapaz. La región de Alta Verapaz es una región que lleva como nombre Mamama King, que esto quiere decir que nosotros también hacemos toda una labor de recuperación de la memoria histórica. Cada una de las regiones del CUC tiene un nombre de un compañero o compañera que ha caído en la lucha, y que ha sido asesinado, secuestrado, desaparecido en la lucha, y Mamama King, pues es una mujer que en el año 78 encabezó una lucha por la recuperación de la tierra en el Valle del Porochique, en Alta Verapaz, al norte de Guatemala, es población maya quechí, y cuando hacen esta movilización en el Parque Central del Pueblo, pues son asesinadas 129 personas, entre ellas Mamama King, entonces como un homenaje a este personaje, que justamente es una mujer, pues esta región se llama Mamama King. Nuestra organización, pues en los últimos tiempos, lo que hemos hecho es toda una labor de defensa del territorio y de recuperación de la madre tierra. En Guatemala, pues hemos considerado que ha habido cuatro despojos, el primer despojo fue en el año 1492, para la época de la colonización, cuando llegaron los españoles a Guatemala. El segundo despojo es una reforma liberal que prácticamente el gobierno de aquel entonces entregó muchas tierras a ciudadanos alemanes que iban huyendo de la Segunda Guerra Mundial para la siembra de café, y que el café en ese momento se convierte en una de las principales producciones de Guatemala. El tercer despojo es durante el conflicto armado interno, que mucha población, 200 mil personas fueron asesinadas, 45 mil desaparecidos, y mucha población que huyó a las montañas y huyó al sur de México, tratando de garantizar la vida. Eso lo consideramos el tercer despojo, que muchos finqueros y muchos militares de rango se quedaron con la tierra que fue abandonada por los indígenas que fueron desplazados a las montañas y al sur de México. Y el cuarto despojo es el que estamos viviendo en la actualidad. Después de la firma de la paz, pues el gobierno prácticamente empieza a entregar el territorio guatemalteco a las empresas extractivas, en particular mineras, hidroeléctricas, monocultivo de palma africana y de caña de azúcar, que está casi en todo el territorio nacional en Guatemala. Y esto obviamente supone nuevamente el desplazamiento de poblaciones enteras. Hemos vivido desalojos masivos, violentos, en donde no solo se utiliza la Policía Nacional Civil, el Ejército, sino también policías privados que son contratados por las empresas para desalojar a las comunidades. En el año 2011 se desalojaron 14 comunidades del Valle del Polocheque, en Alta Verapaz, y hubo tres compañeros asesinados, más de 50 entre hombres y mujeres heridos, y muchos otros perseguidos penalmente. Es un poco lo que comentaba la compañera, es la criminalización de las luchas sociales, que supone que persiguen penalmente a los compañeros, los encarcelan compañeros y compañeras. Algunos de ellos, después de dos años de estar en la cárcel, que finalmente van a un juicio, son declarados inocentes, son dejados en libertad por falta de mérito. También quisiera decir que el tema de los desalojos está muy bien vinculado con todo el tema de la corrupción a los más altos niveles de Guatemala. Quizás ustedes escucharon que en el 2005, la ciudadanía, pero también las organizaciones, y los movimientos sociales en Guatemala, pues obligamos al presidente de la república, un genocida además, a renunciar de la presidencia, y hoy está siendo llevado a los tribunales por corrupto, porque se robó todo el dinero que tenía que servir para atender las necesidades básicas de la población. En el año 2015 hicimos una manifestación que duró 12, una movilización que duró 12 días, que salió del sur de México, de la frontera de Tecumumán de México, hasta la capital, para evidenciar lo que las grandes empresas de monocultivo han hecho con los ríos en la costa sur. Y efectivamente encontramos ríos secos, ríos contaminados, que le genera a la población, en tiempo de verano, sequía, y en tiempo de invierno, grandes inundaciones, porque destapan las represas, y entonces todo el agua se va a la poca tierra que tienen, y a las viviendas de las y los campesinos de cada una de las regiones.